Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Visual Studio Code, donde vamos a ver los atajos de teclado para multicursor y selección. Para ello abro un archivo en Visual Studio y si vamos pulsando alt y el clic de ratón vemos cómo podemos poner el cursor o colocarlo en distintas líneas, sean contiguas o no, según nos interese. Y desde aquí vemos que con la flecha derecha puedo posicionarlo donde necesite y escribir en todas lo mismo por cada línea. Por ejemplo, podría borrar y poner ahora esto es una copia con alt más clic. Podemos también insertar el cursor arriba o abajo, como vemos estamos moviendo todas las líneas a la vez pulsando alt y flecha hacia arriba o hacia abajo. Y se van moviendo las líneas a donde queramos dejarlas digamos fijas. Por ejemplo, podría dejarlo así aunque el ya esté roto. Hago escape y se me posiciona en esta línea. Si vuelvo a pulsar alt puedo ir seleccionando donde quiero escribir. Escribo aquí con varios cursores. Le doy escape y tengo varias líneas como vemos repetidas donde digamos nos ha interesado. Si pulso control u vamos deshaciendo donde nos hemos ido posicionando con control l selecciono la línea completa. Por ejemplo, me sitúo aquí arriba, control l selecciono la línea completa y ahora puedo hacer control x irme a este espacio y control v. Le doy inicio y vemos que hemos movido la línea de un lugar a otro. Si queremos seleccionar todas las líneas que tengan este texto, por ejemplo, podremos pulsar control shift y l. En el anterior vimos que control l seleccionaba la línea y control shift l. Como vemos nos ha seleccionado todas las líneas que tienen escribo aquí, que era lo que había seleccionado aquí arriba. Pulso control u y deshago la selección. Lo siguiente sería seleccionar, por ejemplo, con control control f2 todo lo que contenga esto que había seleccionado, control f2 y si ahora pulso shift alt y flecha hacia la derecha seleccionamos todas las líneas que teníamos o donde teníamos el cursor que estaban preseleccionadas anteriormente por la palabra escribo. Con lo cual ahora simplemente si quiero borrarla, por ejemplo, pulsaría sub y he borrado todas las líneas de una vez. Voy a hacer control z y deshago este borrado y control u deshago la selección que habíamos realizado Si seleccionamos otra vez la línea con shift alt y flecha derecha para volver atrás pulsaremos shift alt flecha izquierda control shift y flecha hacia abajo vamos seleccionando hacia abajo como vemos y hacia arriba vamos deseleccionando o seleccionando ahí estaríamos en el inicio y si hacemos así vamos seleccionando todas las de arriba este es nuestro inicio y desde aquí vamos seleccionando hacia abajo hacia arriba y hacia abajo con control shift y la flecha correspondiente control shift alt y avance y retroceso de página como vemos vamos seleccionando todo ahora le doy a avance página y retroceso y seleccionaríamos todo el documento hacia arriba o hacia abajo control u y deshago las últimas seleccionando control z vuelvo a inicio y nos situamos por aquí con esto hemos visto algunos atajos para la selección dentro de visual studio code espero te sea útil y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias